Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Los diputados de la provincia de Castellón celebran una comida de hermandad para celebrar su sueldo público con las cortes cerradas. Miguel Barrachina, Óscar Clavel, Artemis Rayo, Marta Soslí y Domingo Lorenzo, los cinco diputados por la circunscripción de Castellón en el Congreso de los Diputados se han reunido en una comida de hermandad para celebrar que, a pesar de estar disueltas las cortes, van a seguir cobrando como si el Congreso estuviera funcionando a pleno rendimiento. Nos hemos esforzado mucho durante esta legislatura. Lo que más nos ha costado ha sido solicitar por escrito que queremos seguir cobrando por no hacer nada, ha explicado el diputado Óscar Clavel. La Costa Unida jamás será vencida, ha dicho por su parte Marta Soslí mientras brindaba con todos sus compañeros. Las tiendas de chucherías de Castellón se frotan las manos ante la llegada de Íñigo Errejón. Las tiendas de chucherías de la ciudad de Castellón han repuesto todos sus stocks para este fin de semana en la que esperan poder hacer su particular agosto con la llegada de Íñigo Errejón, el número 2 de Podemos. Además, desde la Asociación de Chucheros de Castellón han lanzado una campaña en la que se promocionará una caja de productos a la que han bautizado Podemos Hincharnos a Chuches. El kit contendrá cinco piruletas con la cara de Pablo Iglesias, tres pica-picas morados, una bolsa de gusanitos con la cara del bebé de Vescanza y una nube de algodón hecha con los sueños de la gente, marca registrada. Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón ha programado cuentacuentos, títeres y talleres de manualidades. La policía asalta un domicilio después de que su dueño dejara el merengue del Partido Popular sonando en bucle por los altavoces durante 15 horas. La Unidad de Asalto de la Policía Nacional, apoyada por los GEO de la Guardia Civil y Guardacostas canadienses, han asaltado un domicilio particular en la localidad de Benicarlo. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir después de que el domicilio llevara sonando durante 15 horas a toda pastilla en bucle la versión merengue del himno del Partido Popular. Al parecer, según se desprende de las pesquisas realizadas, se trataba de un ajuste de cuentas contra los vecinos del Quinto, los cuales realizaron una fiesta hasta altas horas de la madrugada el pasado fin de semana, provocando que esta persona no pudiera dormir. Sin embargo, la venganza se le fue de las manos y ha acabado con tres vecinos en la UCI del hospital, dos en un manicomio y otro en las pistas de baile de la ciudad. Según ha podido saber en exclusiva Furta Patos News, José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal Club de Fútbol, llevó el pasado martes a Eric Bailly hasta Manchester dentro de una caja de regalo con un lacito. Fue la manera de demostrar una enorme gratitud por parte del Villarreal por los 40 millones de euros abonados por el Manchester United por el futbolista de Costa de Marfil. Sin embargo, el viaje no fue un camino de rosas, ya que desde la compañía aérea no les dejaron introducir el paquete en la cabina como bulto de mano, debido a las grandes dimensiones del paquete, y lo tuvieron que facturar en la bodega. El encargado de abrir el regalo fue José Mourinho, quien se mostró entusiasmado con su juguete nuevo y prometió a los directivos de su club que no se cansaría de jugar con él hasta que llegara un regalo nuevo. Roberto Meri hibernará una semana para aguantar en las 24 horas de Le Mans. El piloto benicense Roberto Meri va a comenzar dentro de unos minutos una hibernación de una semana para poder disfrutar el próximo fin de semana las 24 horas de Le Mans. Para evitar que nadie le moleste, ha desactivado todas las vías de comunicación y ha amenazado a las compañías telefónicas con demandarles, en caso de que se les ocurra llamarles para ofrecerles la última promoción de ABSL. Para ayudarle a dormir, Roberto Meri se dejará de fondo una televisión con los debates y tertulias electorales de estos días. El turismo en las playas obliga a Pablo Herrera a entrenar en los areneros de las guarderías. El camino de los deportistas de modalidades minoritarias nunca es fácil. El jugador de bola y playa Pablo Herrera se verá obligado a entrenar para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en los areneros de las guarderías de niños, ya que se prevé que las playas del litoral castellanense estén copadas de turistas hasta al menos septiembre. Pablo Herrera ha agradecido la iniciativa después de las retigencias mostradas tras conocer la primera propuesta de las autoridades, que le habían sugerido que entrenase en los pipicanes de los parques. Por otra parte, se rumorea que Herrera entrenará con el merengue del PP como música de fondo para acostumbrarse al ambiente latino de Brasil.